Buenas, que tal que os voy hoy de... Pues... Quería informar simplemente de que ya estamos en época subiendo Warcraft Lo que pasa es que... Ni lo voy a comentar apenas Ni voy a volver acá, porque no estoy en un periodo Por lo que estoy muy en el pan Así que simplemente... Pues... Me dedicaré a subir el juego Por desconectar un poco El problema legal Así que... Si he tenido algunas conexiones y ellos son Preparadas, pero no Tengo muchas ganas ahora mismo de problemas Y eso... Así que animo a que cualquier persona Que estuviera ya en el rollo del canal Que no son historia tanto No bajaré mucho de ello Pues si quieres es un tiro así Sin problema Porque me voy a dar un tiempo a mí mismo Simplemente... Me está jugando a esto Y lo compartiré simplemente con un entretenimiento Así que... Dicho que no es... Este es el primer recaso ... El otro recaso ¿Tú sabes? El otro recaso Incluso Lo reconoce El otro recaso No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado con los vivos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La verdad podría darle aquí en estas cosas si podría tener un poquito más de coñón. Esto nunca había fijado, vamos de hecho esto estará por legión, supongo, madre mía. Qué bonito. Eso os iba a decir que ya podría tener un poco de vista y vamos a estar andando un poco ampliadas vistas, ya sé si hay un paisaje. Que hiciste la altura de esto. Hola mon. Vale, está bueno. Y nada, mi objetivo era poder relajarme jugando esto. Y mira, si con suerte de este personaje, yo tampoco lo subo y subo al 120 de la expansión un poco adelante. No es mi principal, pero si obviamente en el momento que pase el 100 ya es mi principal. Me voy a anticipar a estar en el cielo. Pero voy a ir con calma, haciendo la admisión así a mi rollo, tranquilito y complicado mucho. Así que por eso digo que no es mal que alguien se aburra, pero le he sido un poquito de tiempo para mí en el sentido. Y lo subo simplemente por el hecho de compartir el juego. Esto me parece un juego que para mí ha sido muy importante. Lo vivo igual desde que he salido de inglés. Nunca ha sido crónime para aprender juegos. Pero ya tengo mucho cariño. Que ocurre. Podés hablar de verano que más, eh. Va a ser ilusional. Vencia, tenemos enemigos por paciente. Rápido. Ya habrá de la list que no sé que... Nosotros vamos. Gordo. Cuando se ha hecho una raza se terminó. Eh... Que eso, mucha gente habla de... O de alguna expansión. Pero bueno. Es que viví la época en la que ni había yunita de él. En una pasaría donde podrían que ir. Ni... 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 los que te gusten al nivel máximo que vas a tratar siempre poquísimo y después te tendrás que más te pones uno, uno o dos, o sea a la gente que le gusta levelear, a mí es que levelear lo que me relaja, si yo vengo con un problema o con un estrés, a mí así estas misiones tranquilos es lo que tiene el cerebro ocupado a mí lo que me relaja, si me meto en plan full, tengo una hora, una hora pa, ah, ahora ahí hay agua y ahí hay el estrés de la raid, no sé qué normalmente me gustaba el tanqueo, ojo el tanqueo es que está siempre muy pavilado, atento, no se te muera la peña si se te escapa algo o si el boss tiene demasiado agoneo de ponerlo de una forma o de otra o sea, aunque me gusta tanquear, me gusta tanquear, bueno estoy bien, porque tengo un cerebro prefiero el leveleo puro y duro, por eso no he usado el, yo perfectamente podría haber puesto todo el piso de legión, porque llevo por legión, que mi hermano me ha alargado hace un año y la he sacado del envoltor y ahora para para dar la discusión que iba ahí, bueno no, en septiembre por año y dos o tres meses, no? pero las pasiones que he comprado desde la navidad de pasada me la he dado bien mal y podría haber dicho abro la cuenta por un año y tal o legión, el típico kickback de título y me quedo el personal en el cien y me pongo a jugar en el cien y ya para adelante pero no, como estoy un poco, prefiero ponerme con el leveleo, me relaja y es tranquilo, no tengo que aprender lo que se me ha impresionado gratamente y me gustan mucho la verdad los cambios estéticos que le han hecho algo que parecen muy bonitos tema de la carga, que yo siempre he estado con la carga, que no hagas y se planta en la cara, no te hagas nada es algo de... pero siempre que veía otros streamers y videos y cosas así, veía que la peña ponía unos addons en plan lo de ser prono, pero los addons rollo estéticos de que el perfil tenga movimiento y las barras de vida a lo mejor, o quizá solo en el perfil que es el que más me gustaba el tener que tu cara aquí moviéndose era el que más... pues quizá algún lado addons así estéticos era el que más me gusta paso de ayuda, de... que era el que ha hecho más... más DPS que te venía el típico tanque, te venía la lista, no sé quién va en cuarto lugar no es posible que... era total surrealista estúpido que... que no, que paso ese ha sido... es un tanqueño y voy a hacer un objetivo y me pondré addons para ver el juego común que es lo que me interesa si este juego fuera de una forma obligatoria de jugar... de jugarlo, seguramente no estamos obligatoria de este jugador o de dos jugos ya no sé jugar nada por la situación la verdad bueno... hemos estado en Claros de Tirifol eh... no Camposanto y esto es... Claros de Tirifol pero en general esto es Claros de Tirifol, ¿verdad? no estoy entrando en Claros de Tirifol de uno a alguien vale vale, me parece perfecto y hemos estado en Camposanto esto es Burlock y tengo que hacer Ancavile, que han tirado a 있다고 Hoag um mu keys ancavile a mi cabida con agua y después entra a ser un paseíto un paseíto, no lo he motivado mucho el tipo no válido, el alma tiene que ser cualquier cosa se le metió tal hostia voy a poner la boca de este y voy a dejar cortito de vida porque sin matarlo se utila la vida vale, tengo mi pokemon entre estos tres yo me acuerdo que cuando empece a jugar esto es nota de aqui me llegaron a matar alguna vez, creo que fue la primera vez que quemarme estaba con el mago no entendia nada jovencito y siempre soy manco pero aun mal y me acuerdo que no me aclaraba bien me ponia a pegar con el bastón era una paranoia y creo que esta gente me acabaron matando que lo de las calabacitas que llevamos cogiendo calabaza aqui 13 años pero creo que me acabaron matando y fue la primera vez que vi el espíritu y digo si, se acabó el juego me han matado, se acabó lo que va que va se acabó que si quedas jodido el arte del partido me van a matar si se quedas matando mira aunque diga que no voy a hablar simplemente pongo sobre aviso, sobre algunos momentos me callaré, en otro vídeo no iré nada, simplemente pondré agua, es por dar aviso un renegado conviértete en la oscuridad nuestra ola vendrá qué pasa, con cuidado colega te escucho, cuidado con los vivos bueno, los voy a ir dejando aquí, pero vamos, iré jugando, iré tranquilamente subiendo y tal y nada, pues simplemente quería traer un poco de los momentos por relajarme, de las tensiones del día a día, así que siento las molestias y nada, no